Dice, escribe la configuración electrónica de la especie siguiente Uy Joder, si es que te dan el número atómico y todo más Vamos a ver, este ejercicio es de cuarto de eso ¿Vale? O sea, que pongan esto en selectividad es un insulto A la inteligencia Pero bueno Esto estará grabando, ¿no? Siempre Hace falta que yo diga eso para que ahora no me salga o algo Esto es como... Este ha metido todos los tiros libres Ponlo, ahí falla Este jugador lleva todos los penaltis metidos de... Bueno A ver Configuración electrónica, ¿sabes hacerlo, no? Esto tendría 10 electrones, ¿no? Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6 Magnesio Tiene 12 protones y tiene 2 más que tiene 10 electrones Así que la configuración tiene que ser la misma Entonces estos dos son iso electrónicos, ¿por qué? Porque tienen el mismo número de electrones ¿Vale? Empiezo con leerlo... 17 y una 10 oso, pues si tiene 10 oso, ¿cómo sería? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Si tiene 10 oso, ¿cómo sería? 1s2, 2s2, 2p6 3s2, 3p8, ¿no? Claro Es que no hay otra ¿Qué? Esa solamente lo lleva 2 electrones, no 4 ¿Eh? ¿Qué órbita? ¿Y qué? 2, ¿y qué he puesto yo? Lo he puesto 2 órbitas en eso Nivel 1 y nivel 2, seguí yo 1s2, y luego 2s2 2p, y luego 3s2, 3p, 3d Tú ves como yo, cuando alguien se equivoca Yo no se los he hecho en cara Tú te daba cuenta, ¿no? Vale Nada más que hay gente que dice por ahí que le son cara a las cosas Que tiene el mismo número de electrones Entonces tiene la misma configuración electrónica Venga, otro Desapareado este que tiene 19, el potasio Que hay uno que está impar Ahí está, que hay una órbita que no está llena Ahí está, que hay una órbita que no está llena El 19, ¿cómo sería? El potasio sería igual que este Uy, 3p8 puesta aquí Para matarme, para matarme Y el último sería 4s1 Entonces este estaría desapareado Y este sería igual que este Este sería diso electrónico El argón con el cloro menos ¿Vale? Espera, voy a parar esto ¿Vale? Gracias.